Hola Sagitario, hoy es jueves 8 de febrero de 2018 y la buena influencia del planeta Júpiter en tránsito y la inminencia del paso de los cuadrantes astrales te colocan en un magnífico tono astral para la solución de problemas legales o de índole laboral. Si tienes pendiente algún lío con la justicia, demanda, divorcio o algo similar, todo apunta hacia el mejor camino. Por otro lado, en tu vida sentimental te sientes muy seguro o segura y determinado a seguir el camino que has estado emprendiendo, ya bien sea solo o sola o con esa pareja que te encanta. Sabrás qué hacer y cómo hacerlo, sin dejar que las circunstancias te apabullen. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud no hay problemas asociados con tu salud de forma directa, pero sí pueden existir dificultades relativas a la forma en la que estés alimentándote durante este ciclo. Debes tomar más seriamente tus horas de almuerzo y comida y no hacerlo simplemente para satisfacer un gusto personal. En cuanto al trabajo, comenzarás tu próxima semana de trabajo muy feliz por las buenas noticias que estás recibiendo en tu empresa, aunque hoy estemos a jueves, pero irás sintiendo que el ambiente va mejorando y la posibilidad de firmar un contrato prometedor de seguridad y estabilidad laboral. La verdad es que todo está fluyendo hacia ti de una manera muy armoniosa y es probable que sea tan sutil que quizás todavía no sientas los efectos, pero en unos días deberías estar mejorando de forma sustancial. Y por último, en cuanto al amor, este es el día ideal para las reconciliaciones porque la atmósfera que te rodea es muy favorable. Si recientemente discutiste con tu pareja o hubo algunos problemas o discusiones en tu relación o algo similar, hoy podrás respirar con tranquilidad porque todo comenzará a solucionarse. Este es un momento importante en tu vida afectiva, sigue como vas y no tendrás ningún tipo de problema. Obviamente sería interesante que dices algún paso en firme para poder definir más qué clase de relación es la que quieres tener. Hasta mañana, Sagitario. Disfruta de tu día.